¡Mua! Hoy es un día perfecto para salir a correr. Como ya visteis en Liverpool, lo que nos seguís en nuestras redes sociales, corrimos con bigote. Seguro que muchos habéis pensado una vez correr con bigote, pero hay una carrera que se corre solo con bigote, así que hemos venido a la carrera de bigote, al mostacho rané. Tampoco somos aquí profesionales, con un bebé que no trabaja normal, corremos para divertirlos y así viajamos por todo el mundo. Nos dio por esto hace un par de años para salir de España. España he dicho. España con jota. Y bueno, de aquí estamos en Inglaterra, para hacer esta carrera con bigote. Como están los Jalasca, eh, como mola ese petate. ¿De dónde es? Oh, ¿espetate? ¿Costa viento? ¿No? ¿De dónde, Sevilla? No, por aquí, por ahí. Me te siento escrito hoy que he dicho lo primero que he coja del armario. Y aquí el chupajero rosa para que me vean, porque con este tiempo es lo que toca por aquí. Si no, no te ve nadie, eh. Van a parajes. Ya. La Inglaterra profunda. Mira qué bonito el canal inglés, ahí con los barquitos, eh. Uy, tengo una mierda aquí. Ya. Hemos llegado aquí a la campiña. Tira por el registro. Por el número. En esta carrera hay muchos pros y muchas contras aquí. Pero bueno, oye. Mucho pros. En el caso pasárselo bien. Hay perros, sí, porque los perros también corren en estas carreras. Hay muchos perros y es que en las carreras aquí corren. ¿No metemos en la meta? Aquí va por el... Bueno, la gente va andando por aquí. Mira qué bonita la meta, eh. Es un bigotarro. Un bigotarro como este. Como este. No como este. Vamos a por el registro. Tienen por aquí nuestros números. Ya tenemos los dorsales. A ver tú. Absolutamente freezing. Bless a little heart. There you are, darling. There you are. Let's put a smile on our face. Ahí van los niños. Ah, no, sorry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, no, no, no! Esto es un clásico. Ir al baño antes, hacer las últimas gotillas, eh. Los baños de las carreras, eh. Ese grande mundo. ¿Es España? ¿Es España? Ya sé. Esta carrera es el cáncer de próstata. Que es noviembre. También lo llaman moviembre. De modo mostacho. Y se hace, pues, para recaudar todos los cáncer de próstata. Yo he venido aquí con dos pensamientos. Uno, hacer la carrera de mi vida. Pero también me he traído la GoPro. O sea, que si pincho por ahí, me pongo a grabarme. Y tú, ¿a qué has venido? ¡La madre, eh! ¡Pues frío hace, ¿no? ¡Venga, Chandra! Aquí me he encontrado con un amigo. ¡Chandra! Tiene que bonito monumento mecalítico. Joder. Que llevo un kilómetro. Y estoy súper fundido. No corría desde un entrenamiento. Principio de septiembre. Luego hice Berlín. Sin correr. Solo eléctrica. Y así, después, me pongo a correr. Qué paisaje otoñal, ¿eh? Más bonito. Muy rara la sensación de volver a correr. Después de un mes y medio de Berlín. Y... Tres meses. Desde que entrené por última vez. El primer momento bien. Más titis, espolón. Respeta. Pero es obvio que no tengo ritmo. Voy... Tratat. Jogging. Y hacerlo. Una buena cabeza. Primera vuelta. Son dos vueltas. Ya voy... Cogiendo un poco de tono. Tranquilo, despacio y disfrutando. La organización de estas carreras en Reino Unido es sencillamente brillante. Hay un montón de voluntarios. Gente que ayuda. Agua. Gente que dirige. Gente que anima. Súper bien, ¿eh? Lo que son las cosas, ¿eh? Siete kilómetros y siento que muero. Quedan dos kilómetros, pero aquí mucha gente en 10K empieza a decaer. Pero ¿quién no ha hecho dos kilómetros en un entrenamiento? Todo, tío. Ya está. ¡Vamos ya! ¡Campeón grande! Bueno, pues nada mal. No se me ha dado nada mal. Me quería parar desde el kilómetro tres o por ahí. Esto de ser maratoniano te da fuerzas para acabar lo que sea. 39 minutos sin entrenar una mierda y casi un mes sin correr. Bueno, aquí me ha respetado el espolón y la facitis. Y Marco ha quedado tercero, ¿eh? La hostia. Se ha hecho 39 el tío. Qué máquina. Primera vuelta a 3.30. Joder, así lo ha atado a hostia, ¿eh? Luego ya ha bajado el ritmo, ¿eh? Pero oye, me he mantenido ahí. Madre mía. Ahí has pinchado un poco. No. Joder, que va. Lo ha recuperado. Joder, qué máquina, ¿eh? Sí, cabrón. No se ha dado mal. No, no. Ahora no puedo ni respirar, pero bueno, muy contento. Estamos súper preparados en nuestro primer vídeo y me quedo sin memoria de la GoPro. Cojonudo. Así que mire qué medallas más guay. Son bigotes, como la camiseta. Y como los que llevamos, tío. Yo lo llevo de serie. Así. Mira cómo mola, ¿eh? Mira cómo mola. Pues he empezado la carrera como a 3.30. Me he puesto el primero para hacerme la foto. No voy a engañar. Y según he pasado la foto de los 100 primeros metros, ya me han adelantado los tres primeros. Qué cabrón. Oye, he aguantado el primer kilómetro a 3.30, que está muy bien. Y luego ya he mantenido una media como de 4 minutos. Y he acabado en 39 minutos y cuarto, me parece. Hay que mirar la clasificación, pero cuarto. Hostia, una carrera en la que terminas cuarto, por poca gente que haya, está muy bien. Yo, con suerte he quedado de los 100 primeros. Ahora nos atropellan. El canal, qué bonito. Y te me da ya mola que te cagas, ¿eh? Es un bigote de un mostacho súper chuli, ¿eh? Muy bonita, la verdad.